El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas, número 246, aplicará el segundo examen Ceneval de Admisión a los jóvenes aspirantes a ingresar a esta Casa de Estudios de Educación Media Superior el próximo sábado 3 de agosto. Es por ello que invitará a los jóvenes interesados en ingresar a este plantel a que acuden dicho día, ya que este examen tendrá un costo de 200 pesos y se puede obtener mayor información en el plantel a partir del lunes 29 al viernes 2 de agosto. Este plantel es el único en la ciudad que aplica dos exámenes de admisión. El primero se realizó el pasado 18 de mayo y el segundo se aplicará este próximo 3 de agosto a las 9 de la mañana. El examen tiene un promedio de 84 reactivos y el mínimo que solicitan es que sean 20 los que obtenga el estudiante. Con él, ya se pueden inscribir en cualquier institución que tenga cupo. En caso de obtener una puntuación menor, ya ninguna institución educativa será aceptado el estudiante. 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 Gracias.